Calma, ve con calma, todo pasa, la gratitud de vivir, mucha calma, descansa en mí. Calma, que otro canto ya derramas tu gran valor de admitir. Anda calma, no más huir, y es aquí donde hallarás la libertad de un cansado transitar, que te apagó el sueño de amar, y hoy veces las afrentas que has provocado sin tu querer. Y hoy siembras la creencia que ya tu huerto va a florecer. Paz de mi mano, despertar, ve de a paso a paso. Calma, que tu cielo ya sea clara. Paz de mi mano, despertar, ve de a paso a paso. Paz de mi mano, despertar, ve de a paso a paso. Paz de mi mano, despertar, ve de a paso a paso a paso. Gracias.